En este vídeo te vamos a traer una entrevista con una persona que lleva más de 20 años realizando arbitraje de materias primas. Hola gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Santiago Amat, contador público, máster en finanzas y profesor universitario. Y en el día de hoy te voy a traer un vídeo que es muy, muy especial. Este vídeo va a ser muy distinto a lo que venimos mostrando en el canal, dado que en este vídeo no voy a operar yo, sino que vamos a ver la operativa de otra persona. Estoy hablando de un experto en los mercados financieros y también asesor que se dedica en el arbitraje, pero de mercados regulados. No va a compartir su estrategia y también un poquito de lo que él hace en su día a día. Obviamente que mis preguntas fueron directo al hueso, dado que siempre me importa que vos entiendas. Así que bueno, si querés que siga haciendo este tipo de contenido y también si te sirves, no olvides de darme un buen like y suscríbete al canal, de lo que aún no te cuesta nada y así me ayudas a crecer muchísimo. Sin dar más vueltas, vamos con esta entrevista. Bueno gente, acá estamos con un crack, la verdad que es un genio tanto en materia de trading como arbitraje y nos va a enseñar un poquito del arbitraje que hace él, que es un poquito más estadístico y tiene en cuenta otras variables, las cuales son muy interesantes. Y cabe destacar que lleva alrededor de 20 años operando en los mercados financieros. Gregory, ¿cómo está? Es un placer tenerte acá en el canal. Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, muchos años y el culo pelado. Muy bien, diciendo. Bueno, cabe destacar que también este es un canal argentino y tener a alguien de España y que nos cuente de su conocimiento también es un doble placer, dado que, bueno, esto demuestra el poder de la globalización y también de los mercados financieros que unen a todo tipo de trading, de capos en finanza, arbitreros. Así que bueno, la verdad que estoy chocho que estés acá. Y bueno, vamos directo al hueso, Gregory. Contanos un poco de cómo es tu operativa del día a día. Para nosotros, para el trading, lo más importante es que tengas una ventaja. Que tengas un, los que los ingleses llaman el edge, el de tener algo más, el precio es aleatorio. El precio puede subir o el precio puede bajar. No existen modelos, lo están intentando, pero hay muy pocos modelos que puedan darte una poquito ventaja de qué va a pasar en el futuro. Podríamos decir que todo es un poquito incierto. Entonces, a la hora de operar, mi primera lema es que tú tienes que tener una ventaja. Pues cada uno puede encontrar en diferentes partes del mercado una ventaja. Por ejemplo, vosotros lo que hacéis en el canal, ¿no? Estáis escuchando algún vídeo de intercambiar en diferentes exchanges, dinero y divisas y criptos. Pues es una ventaja porque encontráis una cosa mal valorada en el mercado y esa cosa mal valorada en el mercado lo aprovecháis para vuestro beneficio, ¿vale? Nosotros o yo en los mercados que opero son mercados más regulados. ¿Por qué? Porque por el volumen y por las características de estos mercados, al gestionar también fondos de terceros, pues necesito que estén regulados, ¿vale? Porque no se puede hacer transferencias de una cuenta a otra, pues accedemos al mercado regulado. ¿Pero en qué hacemos nosotros? Pues buscamos operaciones con altas probabilidades que se repitan en el tiempo, ¿vale? Y eso nos da la ventaja, para que me expliquéis, para que entendáis la ventaja. Tú te vas a un casino, ¿vale? Y tú puedes jugar, ¿vale? Tienes uno a uno, ¿no? Blanco y negro, uno a uno. Pero ya sabéis que no solo existe blanco y negro, sino hay una ficha verde. Es decir, si tú jugarías siempre al banco y negro y no existiría la fecha verde, al final la distribución, después de muchísimas jugadas, es que más o menos estarías a la par. Si te dan siempre el mismo, más o menos estás a la par. Pero hay un factor que es la banca, que tiene un peldañito que es el verde. Entonces las probabilidades del rojo y del negro te cambian de un 50 a 50%, te bajan a un 46 más o menos. ¿Qué significa? Que tú, la máxima posibilidad de ganar en el blanco y rojo es en la primera tirada. ¿Por qué? Porque cuanto más tiradas haces, más probabilidades de perder tienes, ¿vale? Esas son matemáticas simples, ¿vale? Yo no soy matemático, pero si entendéis esto, es decir, el casino lo único que quiere que tú estés mucho tiempo jugando porque tu máximo beneficio era en la primera tirada, ¿vale? Esto hay algo urgente de matemáticas que más o menos te lo puedo explicar mejor. Yo no lo sé. La idea es jugar como el casino, que tú seas el casino. Lo que Gregory quiere decir que es que en la ruleta tenemos dos opciones. Podemos hacer una apuesta de rojo o negro. Básicamente lo que muchas veces olvidamos es que hay un tercer factor que es el cero o verde. Esto lo que hace es que no sea un 50% de probabilidad que salga rojo o negro, sino que alrededor de un 48% que salga rojo, un 48% que salga negro y el resto es la posibilidad que salga el cero verde. Obviamente en este caso estamos hablando del tipo de ruleta que tiene un solo cero porque hay algunas que tienen doble cero. Bueno, esto es importantísimo porque miren este ejemplo que es muy claro. Bueno, si nosotros colocamos una ficha al negro, ¿qué pasa? Si sale negro vamos a tener dos fichas, es decir que ganamos una ficha. Ahora, la probabilidad que esto suceda no es el 50%, es el 0,48% o 48%. Entonces nosotros tenemos que multiplicar nuestra tasa de éxito, que es uno, porque vamos a ganar una sola ficha, por la probabilidad de éxito, que es el 0,48%. Entonces nos da un total de 0,48%. Ahora pensemos al revés, nuestra tasa de fracaso. Nuestra tasa de fracaso no es un 48%, sino que es el 48% más la probabilidad que salga verde. Entonces, para hacerlo muy resumidamente, nuestra tasa de fracaso no es el 48% ni el 50%, sino que es alrededor del 52%. Entonces, si ponemos la probabilidad de fracaso con el fracaso, que ahí perderíamos una ficha, multiplicamos el 0,52 por una ficha que perderíamos, nos da un total de 0,52. Es decir, que hacemos la diferencia entre el éxito y el fracaso no da negativo. Esto es lo que quiere decir que entre más veces juguemos a la ruleta, mayor es la probabilidad de fracaso que vamos a tener. Por lo tanto, eso es lo que dice Gregory, que nos paremos en el papel del casino, no en el papel del jugador. Si tú sabes cambiar el trading de una apuesta a un negocio de probabilidades, que es el caso de las agencias aseguradoras o un casino, tú puedes ganar en el trading. ¿Qué productos tienes? Las opciones son los más adecuados. Y los derivados financieros, los futuros. ¿Por qué? Porque te permiten arbitrar. Te permiten encontrar esas estrategias que tienen un porcentaje más alto de probabilidades que comprar una acción que puede subir o puede bajar. La volatilidad y las opciones y los futuros es lo que nos permite intentar batir los mercados con este tipo de ventaja. Muy interesante lo que haces. Por ahí me hiciste acordar mucho a las clases de estadística de la facultad. ¿Qué te iba a decir, Gregory? Y una consulta. ¿Y cómo vos te diste cuenta de esas oportunidades que te da el mercado? Porque la verdad que hay que tener bastante ingenio para darse cuenta. Mira, es muy fácil. Yo empecé con mis primeros 300, 500 dólares trabajando, además de la universidad, por el año 99, por el año 2000, operando Forex. Como todos. Mira, mira cómo sube. Mira, mira cómo baja. Ahora, entonces te metes en un mercado de este tipo y entonces, claro, tú te das cuenta que revientas la cuenta porque juegas un apalancamiento y juegas sin ventaja. Creo que a todos nos pasó, ¿no? A todos nos pasó. Y creo que a todo el mundo que se dedica al trading que está por ahí sabe lo que estoy hablando. Entonces, luego, en el segundo plano, empecé con el mercado de derivados. ¿Por qué? Porque yo soy pobre y no tenía dinero para comprar acciones. Entonces, no puedes hacerte una cartera y vas a invertir. No. Como dice un compatriota, antes has dicho que de España, pero realmente estoy en Budapest, porque yo vivo en Budapest ahora, en Hungría. Pero da igual, totalmente. Soy húngaro. Bueno, entonces, el más famoso compatriota mío, que todo el mundo lo quiere en finanzas, que es André Costolani, dijo que cuando eres pobre tienes que apalancarte y tienes que jugar, tienes que especular, ¿vale? Entonces, ahí tú vas y entonces empecé a especular con el tema de futuros y opciones. Por supuesto, podéis imaginar sin estrategia cómo acabé, ¿vale? Y luego digo, sobre el año 2009 y tal, encontré un libro sobre cómo los granjeros en Estados Unidos, ¿vale? utilizan el mercado de futuros para cubrir sus necesidades y hacen como spreads, ¿no? Hacen diferenciales entre el mes de diciembre y el mes de marzo. O luego, por ejemplo, en diferenciales de trigo, de almacenamiento de carry de trigo, que lo hacen entre mes de julio y mes de septiembre. Entonces, te das cuenta de que las estadísticas de estas operaciones, a la larga, tienen una ventaja matemática. Entonces, empecé a indagar y empecé a encontrar en el mercado de materias primas un montón de este tipo de arbitrajes, de poder hacerlo. Entonces, ¿por qué si el mercado de maíz baja o sube, ese diferencial siempre baja? ¿Qué son los factores fundamentales detrás? Y entonces, empecé a abrir el abanico, empecé a meterme cuanto más en el mercado de futuros. Luego, yo también venía con muchísimos conocimientos de mercado de opciones. Últimamente, estamos haciendo muchas opciones también. ¿Por qué? Porque la volatilidad ha subido mucho el año pasado y está dando un montón de esperanza matemática positiva a la hora de hacer operaciones con opciones. Es una mezcla de todo, hacemos. Otra cosa que me llamó mucho la atención, viendo tus videos, Gregory, es cómo usabas la correlación positiva de dos activos para tu beneficio. Básicamente, acá explico a la gente lo que es la correlación positiva. Por ejemplo, si yo compro una acción, vamos a la industria automotriz. Vamos a suponer que compro una acción de Tesla y supongamos que compro de Toyota. Modo de ejemplo. O Mercedes o cualquier otra empresa. Bueno, si aumenta la industria automotriz, seguramente estas dos empresas van a subir porque tienen correlación positiva. Ahora, lo que yo veía que vos hacías es, por ejemplo, a la que mayor futuro le veías, por ejemplo, la acción, en mi caso, la acción de Tesla. Vos hacías como un long, o sea, ibas a la compra con la acción de Tesla y ibas haciendo un short, por ejemplo, a la acción, en este caso, al modo de ejemplo, de Mercedes. Entonces, bueno, eso, ¿cómo lo usabas para tu favor, digamos? ¿Y con qué activo financiero? Ahora me decías que estabas con los derivados, pero con la acción, ¿y lo hiciste alguna vez? No, porque no veo la ventaja de la acción. Claro. Más que la correlación. Sí, la correlación es muy importante. ¿Por qué? Porque te permite ver cómo están los activos y qué activos están relacionados con otros activos. Pero a nosotros lo que más nos interesa también es la cointegración. Claro. Porque dos activos pueden estar altamente correlacionados, por ejemplo, Tesla y Mercedes, y de repente Mercedes cambia y se ponen a hacer, yo qué sé, naves espaciales. ¿Vale? Entonces, su negocio deriva mucho. Entonces, esas dos acciones dejan de estar correlacionadas y la cointegración no pasará. ¿Por qué? Porque aunque han estado correlacionados, se van a descorrelacionar y no vuelven. ¿Por qué? Porque ha cambiado el fundamental en ellas. Porque ya no son los… Ya el factor matemático que estabas buscando anteriormente no es lo mismo. Entonces, yo digo que cuando haces un diferencial o un arbitraje de dos empresas, a muy corto plazo, puedes buscar esa cointegración. Pero a largo plazo, cuando ves que se desvía, normalmente siempre hay un factor fundamental detrás. Entonces, ahí tú pierdes la cointegración. Dos. La necesidad de compra y de venta de una acción viene determinada por un factor de estimación de precio y por un factor de futuros beneficios. ¿Vale? Eso me refiero ahora a las acciones. Si tú piensas en otro activo, que puede ser, por ejemplo, un maíz o una soja, o un activo real. Yo llamo activos reales porque son tangibles y al final es un activo real. La correlación entre estos productos y la cointegración de los mismos es mucho más real que la de las acciones. ¿Por qué? Porque en este mercado de materias primas hay gente que necesita la materia prima. Tú no necesitas una acción. Tú lo tienes porque piensas que la empresa va a ganar más y lo tienes en tu cartera. ¿Vale? Pero cuando tú estás operando en el mercado de materias primas, en el mercado de materias primas no solo hay especuladores. Hay mucho comercial. El comercial es la gente que compra y vende la materia prima para su negocio diario. Entonces, esta gente normalmente y el mercado real hace que las cointegraciones funcionen, que vuelvan al mercado. Porque no tiene sentido. Es decir, tener en cuenta que el año pasado, hace dos años, el trigo de Kansas contra el trigo de Chicago, son dos trigos casi iguales. Uno tiene un nivel proteínico un poquito más alto y llega a unos precios donde si coges un tren en Kansas o un camión y se lo llevas al primer punto de entrega de la zona de Chicago, podías obtener un beneficio. ¿Vale? Entonces, es un poquito lo que tú comentas. Entonces, el mercado puede desviarse hasta un cierto punto. Sí, pero existe el punto donde el Jordi coge, se sube al camión y empieza a coger contratos en un punto de entrega y llevarlos a otro punto de entrega. Entonces, esto en las acciones no suele pasar. Bueno, acá Gregory tocó unos puntos muy importantes, que es la correlación y la cointegración. Básicamente, se dice que dos activos tienen correlación positiva. En este caso, usamos Tesla y Mercedes. ¿Cuándo qué? Cuando aumenta el valor de, por ejemplo, Tesla, aumenta el valor de Mercedes. Que es muy probable que pase esto. ¿Por qué? Porque ambas pertenecen a la industria automotriz. Ahora, el tema de cointegración es un poquito más llevado al tiempo. ¿Por qué? Porque se dice que dos activos son cointerrelacionables cuando pasa el tiempo y siguen la misma dirección o la misma tendencia. Ahora, ¿qué puede pasar? Que mientras más pasa el tiempo, se desvíe uno y el otro siga por el mismo camino. Y ahí es cuando hay cointegración inversa. Básicamente, se dice que hay cointegración de dos activos cuando siguen la misma tendencia a lo largo del tiempo. Eso es lo que nos decía Gregory, que por eso prefiere las materias primas que las acciones. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que puede pasar en una empresa, pero dado la estacionalidad de los bienes, muchas veces podemos predecir que en determinada época del año no se va a demandar un bien o se va a demandar más otro bien. Sigamos con la entrevista que Gregory lo explica clarísimo. Luego hay otro factor muy importante que nos está dando ventajas fuertes a la hora de operar el mercado de materias primas y es la estacionalidad. Sí, totalmente. Los flujos del mercado están dominados por la estacionalidad. ¿Por qué? Te lo voy a explicar muy fácil. Tú barbacoas en Argentina, no me digas que estás muy arriba, ¿vale? Normalmente las barbacoas lo hacéis en verano. Sí. ¿Vale? Perdona, en verano, invierno nuestro, verano vuestro, ¿vale? Claro, claro. Pero la gente en Chicago no hace barbacoas en invierno. ¿Por qué? Porque hacen menos 30 grados y no tienen ganas. El consumo de carne tiene un flujo muy fuerte para el contrato de verano. Entonces tú sí sabes, resumiendo un poquito, la correlación, la cointegración, los fundamentales y los flujos, ahí podemos empezar a arbitrar cosas. Claro, claro, perfecto. Y la volatilidad, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, bueno, casualmente la estacionalidad es algo que juega mucho a favor porque hay bienes, claro, que son demandados mucho más en una determinada época del año y en otra época del año no son nada demandados. Entonces, el que se anticipa eso tiene una ventaja. Sí. ¿Y siempre operas con dos activos, básicamente con dos derivados? A ver, dentro de las estrategias, nosotros hacemos un abanico de estrategias, ¿vale? Tenemos estrategias de volatilidad donde normalmente utilizamos cuatro activos, ¿vale? Dos activos cortos contra activos largos. Buscamos activos que están menospreciados en la volatilidad contra activos. Ahí normalmente utilizamos dos o cuatro, ¿vale? Y luego en futuros llegamos a utilizar también tres activos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, del mismo contrato, ¿vale? Es decir, el marco de 0-2 en Estados Unidos tiene unos contratos de verano que es el junio, julio, agosto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos ponemos largo de junio, corto de 2 de julio y un largo de agosto. Y ese diferencial se suele mover en un rango predeterminado de precio durante bastante tiempo de la vigencia del contrato. Entonces, realmente en el arbitraje, cuando utilizas, no te tienes que liar mucho. ¿Por qué? Porque entonces pierdes la esencia del arbitraje. Porque más de tres o cuatro patas utiliza la gente en el mercado de bonos americanos, ¿vale? Claro. Pero ¿por qué utiliza más patas? Porque arbitra en el futuro contra el cash de los bonos. Entonces, ahí se pueden mezclar en diferentes partes de la curva más productos y suele llevar a muchísimos más productos dentro de la misma estrategia. Pero yo creo que para una persona que se inicia en el tema del arbitraje y quiere operar volatilidad, por ejemplo, cuatro productos es suficiente del mismo mercado, ¿vale? En diferentes plazos de tiempo, porque si te vas a diferentes mercados, ahí ya juegas con otros riesgos que ese riesgo de diferencia del mercado. Pero, te digo, tres, cuatro, es lo ideal para hacer arbitrajes. Acá en Argentina, no sé cómo se llamará en España, pero acá en Argentina ese riesgo se llama riesgo no diversificable. Básicamente el riesgo del mercado, el riesgo que es ajeno al activo mismo. Otra cosa, Gregory, veo que sos un inversor con mucha experiencia, un experto, pero me interesa mucho tu punto de vista. En el canal somos más, operamos activos que están poco regulados, como en el caso de las criptomonedas. Me interesa mucho saber cuál es tu punto de vista de las criptomonedas. Poco sé de las criptomonedas, ¿vale? Sé que hace muchísimos años alguien me contactó para que encontremos Bitcoin, y también lo tengo seguro de que nunca sería millonario de Bitcoin, porque si se hubiera multiplicado por cinco lo hubiera vendido, ¿vale? Entonces, no tengo esa sensación de lo que llaman los americanos eso de Fear of Missing Out, ¿no? Claro. No lo tengo, es decir, para nada. Ahora, creo que el mercado de criptodivisas, no, a ver, el blockchain creo que es una cosa que tiene sentido, ¿vale? Puede facilitar muchísimas cosas, ¿vale? A la hora de mecanizar procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, el mercado que le han montado alrededor de criptomonedas no sirve para nada. Eso es una, eso es un, no todo el mercado, perdona, el 99% de lo que han montado alrededor es todo, es falso y humo. ¿Por qué? Porque a mí no me hables de que es un mercado donde solo hay 25.000, no sé, satosis, Bitcoin, de esos de mierda, ¿vale? Cuando tú estás abriendo todos los días diferentes mercados. Entonces, no es un mercado cerrado, no es un mercado como la masa monetaria, ¿no? Es que no puedo aumentar el número de billetes, ¿vale? Sí, pero tengo Bitcoin, Shitcoin, Bitcoin, no sé qué, el no sé cuánto, el Ethereum, el Ethereum 2, el 3, el 5, el 17. No, espérate, que no, esto, eso, al final hay más de estos que divisas, ¿me entiendes? Entonces, no me hables de este fenómeno. Bueno, creo que se podría haber, se podría haber hecho un muy buen, un muy buen negocio si saben mantener un poquito dentro de la raya ese sentido. Creo que el blockchain va a seguir, creo como que después del año 2000 habrán sobrevivido bastantes empresas tecnológicas que hoy están con nosotros, como Google, Amazon y esta gente, lo mismo pasará con las criptodivisas. Es decir, se quedarán tres o cuatro, el resto desaparecerán totalmente, porque hay mucho humo. Han vendido el afán de hacerse rico rápido a un montón de gente. Eso lo han hecho muy bien. Es decir, me gustaría el que ha montado todo esto, que me dé consejos de marketing para hacer crecer mi canal y hacer crecer mi comunidad y tal, porque lo han hecho muy bien. Entonces, mi opinión es, puedes diversificar hasta un cierto parte de tu patrimonio, pero olvídate. Y la otra gran cosa que, no es que el dinero es incógnito, no es que el dinero es no sé qué. A ver, si haces transacciones pequeñas, está muy bien. Pues tú imagínate que te quieres comprar una casa, lo pagas en bitcoins. Hombre, ¿saben que es tuyo? ¿Por qué? No es que me lo pagó alguien. ¿Quién? No, un señor de internet. Y este señor de internet me ha dicho que me quede con la casa y, ¿sabéis qué? Me ha hecho un contrato de alquiler anónimo, para que no pague nada. Es decir, Hacienda no es tonta. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Por ahí nosotros en el estudio tenemos muchos clientes que, bueno, gracias a Dios, hicieron mucho dinero con las criptomonedas. Y es como que no quieren declarar nada. Y no, es imposible no declarar nada. Tengas la actividad que tengas, digamos, porque es como vos decís, tarde o temprano te querés comprar una casa, un auto, te querés de vacaciones. Y tenés que justificar de dónde viene el dinero. Bueno, es así. Eso de eso lo que vos decís, de que son 100% anónimas, no, es como más cuento que otra cosa, digamos. Siempre, cualquier actividad que tengamos, tarde o temprano la tenemos que justificar, digamos. Así es, yo digo que entre que no te cubre esta necesidad solo para los mafiosos, entre que se ha llegado y nosotros tenemos un canal de Telegram, donde un canal, de un podcast, donde nosotros siempre hablamos de cosas raras, de fuera de mercado, ¿vale? Es decir, nosotros llevamos un año antes de lo que están hablando en, no en mainstream y luego llegará. Y vamos diciendo desde hace bastante tiempo de que parecen falsas las cotizaciones, de que los flujos no existen detrás, que son flujos creados. Entonces, se ha demostrado. Porque ahora se ha demostrado que eran todos flujos creados. Entonces, yo creo que, no sé, mi opinión es que hay activos más interesantes, hay productos regulados donde puedes operar o no tan, o productos, digamos, que no son tan regulados, pero los puedes operar. Y ahí no tienes que tener gran parte de tu patrimonio en estos productos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Yo, básicamente, opino muy parecido a vos, de vos, que el ecosistema de criptomonedas es tan grande que ya es ridículo en el sentido de la variedad que tenemos. Y muchos casos fueron estafas o tenían errores en los protocolos y dejaron a mucha gente en bancarrota. Pero también opino que, por ejemplo, en Bitcoin lo que rompió un hito fue en la descentralización. Eso sí me gusta mucho. Porque en Argentina, si yo te quiero mandar, por ejemplo, a vos 100 dólares, no se ve el tema burocrático que tengo que hacer. Y no sabes cómo pierdo dinero si te lo mando por una vía tradicional. Y hoy en día el mercado cripto lo reguló bastante bien. O sea, vino a cubrir una necesidad, por ejemplo, en países como nosotros. Pero también es lo que vos decís. O sea, también salió, no sé, Dogecoin, que es una criptomoneda de un meme. Y vos decís, ¿qué sentido tiene? Y aumenta y sube y es ridículo. Es totalmente ridículo. Coincido con vos. Pero bueno, también lo que me gusta es eso, la tecnología de blockchain. El hecho de que se pueden tokenizar departamentos. Por ejemplo, PaxBall, que es una criptomoneda que tiene respaldo con oro físico. Es como, qué bueno, puedo comprar oro sin comisiones. Y la funcionalidad que tienes a cripto es que vos podés canjearla a través de la quema de token. Por ejemplo, vas con determinada cantidad de esas criptomonedas y te dan un lingote de oro, por ejemplo. Esa funcionalidad, sí, es como que me gusta mucho. Y también, bueno, que suma mucho para el arbitraje, que es lo que nos dedicamos al canal. Entonces, me gusta esa idea también. Pero sí, coincido que también hay bastante circo atrás de esto. Hombre, todo lo que tiene algo real detrás o algo tokenizable o algo que esté ayudando a tener valor, pues es bueno. Pero recuerdas la de Suiza al Quad o de los Juegos del Calabar que salió. Y claro, cogieron, cerraron y a tomar por saco. Si yo me quedo con vuestro dinero y vosotros tontos, ya está. No, es que tú dices, es que no, han cerrado el market. Es decir, gracias por no sé cuántos han llevado, dos o tres millones de euros. Gracias, sí. Queríais jugar, toma el juego, toma el juego. He ganado, no ha pasado nadie. Ya está y lo bueno, lo bueno es que la gente me encanta. Regulizar, regulezar este mercado porque hay muchos engaños. A ver, a ver, perdona, es que tú querías que no esté regulizado. Claro, totalmente. Y tú te metes, si tú te metes en un bar de mala fama, no esperes que no te den dos días. Es que no te metas. Claro. La gente ahora quiere que la SEC investigue y regulece estos mercados. A ver, ¿quieres declarar que tenías un poquito de dinero? Vamos a empezar otra negociación. De, ¿tú por qué tenías dinero ahí? Claro. Claro, bueno, mucha gente por eso no hace denuncia de tanta estafa o shitcoin y demás. Casualmente porque nunca justificó el dinero que perdió. Entonces, bueno, estamos ahí en una pelea constante. Así que bueno, bueno, Gregory, dos cosas. La primera es que me gustaría estar en esas charlas extrañas que tienen, en ese podcast de charlas raras algún día. Me sumo, me sumo, me gusta el hecho de filosofar un poco. Y también, bueno, agradecerte por estar en el canal. Estás aportando mucho valor. Y también para la gente que quiera aprender más de tu operativa. ¿Cómo te puedes seguir? ¿Cómo es tu canal? Yo en internet soy Spread Greg. También estoy en YouTube con Spread Greg. Últimamente estoy muy enganchado a la volatilidad. Es que yo además, yo tengo mis estrategias que el año pasado ha sido un año muy atípico. Ha sido un año muy difícil. Y os lo voy a decir, se ha perdido dinero. Es decir, hay años que se puede perder dinero. Señores, bienvenido al trading. El que te cuenta el resto de la gente es todo mentira. Es decir, los que te dicen que siempre ganarás, sin esfuerzo, sin hacer nada, sin estudiar. Sin estudiar, eso es todo mentira, ¿vale? El trading es complejo y es difícil. El año pasado sabemos que es atípico. Pero el año pasado ha abierto la ventana a mucha volatilidad. Mucha volatilidad que también tiene una ventaja. Entonces, ahora lo que se puede aprender conmigo es de opciones. Que creo que es el producto más adecuado para todos los públicos. Y yo no te digo que sepas profundidad de opciones, ¿vale? Pero si sabes cómo es el mercado de opciones, cómo se mueve el flujo de opciones, en tu operativa diaria puedes tener una ventaja. Te voy a explicar. La subida de los últimos dos días o tres días viene determinada por la gente que ha estado locamente comprando acciones de Tesla y acciones de Amazon y de diferentes empresas que han sido muy penalizadas. ¿Recuerdas el año 2020 cuando el mercado subía, 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 subía y parecía que no tiene fin? ¿Pero cómo? Es el mismo flujo. ¿Por qué? Porque si tú, los yolos que se llaman, ¿vale? Los yolos, you only live once, se han dado cuenta que no tienen dinero para comprar una acción de Tesla. Porque valía 300, 400 dólares y eso no puedes comprar muchas, ¿eh? Y para doblar tiene que subir 100%. Se han dado cuenta que existe una cosa que es el mercado de opciones. ¿Vale? Pam, salen un limonado. ¿Y eso qué es el mercado de las opciones? Es un mercado de derivados donde cuando tú compras una opción de compra, que también se llama opciones call, ¿vale? Tú estás comprando un derecho sobre esta acción si sube. Pero el que te vende ese derecho, asume el riesgo que si sube, si sube, te tiene que pagar a ti. ¿Vale? Entonces, ¿el qué hace? Cubre su necesidad comprando acciones. Eso es el market maker. Es el fenómeno de cómo opera el market maker. Tú compras una call, el market maker vende la call y en el mismo instante, dependiendo de cómo es esa call, no entro en detalles, ¿vale? Compra acciones de Tesla. Pero claro, tú ten en cuenta que esas calles tienen una distribución de beneficio, no es simétrica, es logarítmica. Pero si tú compras una call fuera, muy fuera de dinero, hoy la necesidad de que tiene que comprar el market maker es muy pequeña. Pero si sube un 10%, es mucho más. Y si sigue subiendo, tiene que comprar más. Y si sigue subiendo, tiene que comprar más. El GameStop, todos estos call squeeze proceden del mercado de opciones. ¿Cómo han tenido los market makers que romperse la cabeza para cubrir esas posiciones? Por el mercado de opciones, lo que analizamos son flujos, volatilidades, dónde se mueven y arbitrajes, por supuesto. Entonces, ahora lo que sí que tenemos para este año son estos cursos de opciones y coberturas. Y si todo va bien, este año vamos a empezar con todo lo que es el arbitraje de materias primas. Pero eso va a ser lo que yo digo como el trading, un curso muy aburrido. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los fundamentales de cada mercado. Tenemos que entender cuántos meses crece un cerdo, cómo come, para que el contrato de futuro, cuánta cobertura necesita. Es decir, es porque es importante a la hora de arbitrar mercados de materias primas, porque lo que no puedes decir es que, ¡ay, yo eso no lo sabía! Entonces, para ganar dinero en un mercado, tienes que dominarlo. Totalmente. Y lo tienes que conocer. El curso de materias primas tiene una parte que es fundamental y también digo que va a ser aburrido porque durará al menos un año. Porque las materias primas, las materias primas, lo más importante que tienes, no sé si lo hemos mencionado, es la estacionalidad. Y la estacionalidad es un factor cíclico que se repite todos los años. Y ese factor cíclico es debido a la naturaleza, cuando siembras y cuando recoges. Entonces, para mí es muy importante que el que quiera aprender de esos mercados, que tenga un trading guiado. Desde el inicio, desde cuando hemos sembrado en el hemisferio norte, ya sé que vosotros estáis al revés, pero en el hemisferio norte nosotros aquí sembramos el maíz y la soja en marzo-abril, algunas zonas en mayo, y las recogemos de cara a final del verano, principios de otoño. Entonces, este ciclo lo tiene que ver un trader. ¿Por qué? Porque al final, el año que viene va a ser casi similar y el siguiente va a ser casi similar. Y ahí, la gran ventaja en los arbitrajes y en la estacionalidad es que si este año tú no has comprado acciones de Tesla y estas se han multiplicado por 100, el año que viene otra vez tienes oportunidad. Y el año que viene otra vez tienes oportunidad. No son múltiplos de 100, para que la gente no se ponga ya cachonda de que se va a ser millonario todos los años, sino, volviendo al inicio, lo que hemos dicho del casino y de las aseguradoras, tienes que tener un negocio que tiene una ventaja y repetirlo, 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 y ya está. Poner tus límites, de ganancia y de profit, tener una esperanza matemática positiva, y ya está. Totalmente, totalmente. Algo que me llamó mucho la atención es de lo que mencionabas, el tema de las opciones, y la ventaja que tienen las opciones es que se reduce mucho el riesgo, porque uno paga, viste, la prima, y el riesgo es la prima, digamos, entonces tienes riesgo limitado y ganancia ilimitada. Tú imagínate que esto es la base y es por donde lleva a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado de opciones necesita liquidez, entonces quiere que todos los principiantes hagan liquidez, porque ellos van a comprar opciones mal valoradas, opciones a volatilidades malas. Entonces, yo necesito que ellos vengan mucho a hacer mercado. Yo te enseño de cómo valorar una opción, cómo valorar la volatilidad, cómo entender la volatilidad. ¿Por qué? Porque una volatilidad baja no es mala, y una volatilidad alta no es buena. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que pretendo, y nosotros tenemos un grupo también de trading donde hacemos operaciones todos los días, y que he puesto unas reglas, ¿no? De que creo que deberíamos hacer esto todos los días, ¿no? O cada X días. Y lo que he dicho la gente, pero no hagas esto todos los días, ajústalo con los conocimientos que tienes. Y si hoy no hay ventaja, por ejemplo, hoy no había ventaja de hacer una estrategia. Pues no se hace. Totalmente. Y hemos encontrado una dentro de un día, es decir, de viernes contra lunes, ¿dónde hay ventaja? Pues haz esa. No es que deberíamos haber hecho. No, no, no. Aprende, aprende. No es que el strike que tienes que... No, no. Piensa en las combinaciones, en mezclar los conocimientos para tener tu ventaja. Bueno, volviendo al tema. Estoy en YouTube, en Spread Greg. Tenemos un podcast, que luego te lo pasaré para la gente si nos quiere escuchar. Totalmente mainstream. Estás invitado, ¿vale? A nuestro canal. Lo único que... Nosotros no hacemos entrevistas. Hablamos de lo que queramos. Es decir, podemos empezar y al final hablaremos del chuletón argentino y de cómo asar carne, porque siempre hablamos de lo mismo, de los mercados, de vinos y de carne. Somos expertos. Acá en Argentina somos expertos. Ya lo sé. Ya lo tengo que ir. Tengo que ir ya a esto, porque yo soy fan. Bueno, más que bienvenido. El canal de YouTube. Y luego tenemos una academia que está en Teachable, pero está ahí todo. Luego te pasaré los vinos. Bueno, perfecto, Gregorio. Y si querés venir a Argentina, no dudes en contactarme. Es más, te invito que donde soy yo tiene unos paisajes hermosos. Es Jujuy, viene al norte. Y bueno, acá es donde se hace uno de los vinos más ricos de la Argentina. Así que estás más que invitado a probarlo. Y también los asados son muy buenos. Los asados son muy buenos. Así que bueno, fue un placer, Gregorio. Estamos en contacto y gracias. Te repito, gracias por estar acá. El placer es mío. Venga, hasta luego. Nos vemos, Gregorio. Suerte. No, gente. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Y si fue así, hacérmelo saber de los comentarios. También no te olvides que si querés ver el canal de Gregorio, también lo dejo en los comentarios. Si querés que suba más de este tipo de contenido, también decímelo en los comentarios, dado que soy todo oídos. Bueno, sería todo ojo en este caso, pero se entiende. Sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima.